saludos para el video de hoy vamos a estar trabajando lo que es la física para el carácter en Skyrim Special Edition tenemos tres archivos que instalar tenemos que instalar el HDD SSD Framework, el Physic y este archivo para los que están utilizando el caliente es Beautiful Enchancer Edition es un archivo que se descarga de los opcionales que es el CVSMP para poder entonces crear el cuerpo con la física para ello si no lo hemos hecho tenemos que descargar el SKS64 en la versión 1.5.39 la que está corriendo y una vez tengamos eso instalado yo le voy a dejar el video de cómo se instala en la descripción del video que vamos a hacer ya me invito y una vez tengamos eso descargado e instalado tenemos que venir a este foro o website la dirección es 9damao.com y le voy a dejar esta dirección en la descripción del video y aquí está alojado el HDD SSD Framework y la física para este sitio tienen que registrarse está en otro idioma creo que es japonés o chino me sugiero que utilicen Chrome y que le permitan al traductor de Google traducir la página en inglés así pueden registrarse y una vez que se registren y le abra la página con estos archivos antes de poder hacer clic encima del archivo y descargarlo tienen que comentar le va a salir una pantallita saluden, den las gracias y entonces el enlace lo pueden ver y proceden a descargarlo una vez hayan descargado esos dos archivos venimos aquí a la página de Caliente Beautiful Enchanted Edition aquí en Nexus Mod y luego en la parte de lo que serían los archivos vamos a opcionales y descargamos el CVSMP Config 1.0.4 esto es lo último que se instala y podemos entonces crear los cuerpos podemos crear el Body Physic o el Body Special y él nos añade entonces la física así que yo ya los tengo descargados simplemente lo que van a hacer una vez los descarguen es arrojarlos a la pantalla de Nexus Mod Manager yo ya los tengo aquí simplemente los arrojan y proceden a instalarlo lo primero que vamos a instalar es el Framework seleccionamos y le damos a instalar una vez instale vamos a instalar la física de la misma manera y una vez terminemos de instalar la física instalamos entonces el archivo de CVSMP él va a pedir reescribir el archivo de la física y la decimos que así ya de esa manera queda debidamente instalado lo que es la física para el carácter en el juego de Skyrim Special Edition lo otro que podemos hacer es ir aquí al Body Slice y entonces aquí vamos a ver que hay dos está el Physic y el Special pueden escoger cualquiera de los dos seleccionamos y crean ya con eso obviamente pues está el carácter creado con la física vamos ahora entonces al juego para ver los resultados bien ya en el juego lo que podemos hacer es simplemente darle a Sneak y ahí podemos ver el efecto de la física obviamente esta más dura trae la física pero tiene que tener ya obviamente instalados los mods para poder correr supone que con o sin ropa la física es esta obviamente yo no puedo sacar la ropa para mostrarlo pero ustedes lo hacen si acaso tienen problemas pues me dejan saber en los comentarios pero obviamente ya con esto pues tenemos la la física de nuestro carácter instalada y funcionando ok básicamente eso es lo que se hace pintada el SKSE y esos tres archivitos y ya pues queda la física instalada yo les voy a dejar como les dije en la descripción del video varios enlaces de armaduras y ropa que he encontrado que vienen para HDT S&T así que pues de mi parte esto sería todo hasta la próxima dudas preguntas en los comentarios recuerden que también estamos ya en Discord nos pueden añadir y podemos entonces comunicarnos de manera mucho más fácil en el chat de Discord hasta la próxima y vamos a ver